Grupo Magallín Esto es para ti mi amor Ya me enteré que hay alguien nuevo aquí diciendo tu piel Alguien idiota que quieres conocer Y tú y yo somos pasados Ya me enteré que ese es malo todo el mundo te cree Estas hijos de Dios que ya no me ves Vas feliz con otro al lado A ti empiezas te vas a engañar Si sabes bien que eres mi trinita Olvídate de ese perdedor y repíteme que tú soy mejor que no eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Pero fíjate de ese perdedor que imagina que ya no quito yo Deja claro que aunque entértelo no vas a querer La verdad es que lo extrañes tanto lo sé Ya me enteré Ya me enteré Seguimos ¿Y qué estamos haciendo? Estamos fundiando el mundo Amor 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 Ese perdedor Ese perdedor Ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor que no eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor 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 Ese perdedor Ese perdedor Y repíteme que ya no quito yo Deja claro que aunque entértelo no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré